Tachira Potencia, Fiel Mamora Construye Tachira Potencia, hoy es ventana para reflejar la conformación de la Unión Nacional de Mujeres, una mujer, una nueva plataforma con el carácter y la lucha de las tachirenses. Una gira llena de historia y patriotismo sirvió de escenario para rememorar el 132 aniversario del fundador de la Guardia Nacional, el expresidente Eleazar López Contreras. El reconocimiento a cientos de trabajadores de la gobernación del Tachira brindarán sus testimonios por el honor recibido en tantos años de labor incansable. Una nueva estructura política con rostro de mujer nació para defender los valores patrióticos y los derechos de las venezolanas. La Unión Nacional de Mujeres, una mujer, ya suma en el Tachira a más de 3.500 andinas inscritas, quienes con su rúbrica sellaron el compromiso firme de defender la revolución bolivariana y la patria heredada por el comandante Hugo Chávez. La inscripción inició el 2 de mayo, culmina el 17 de mayo, de manera simultánea en las plazas Bolívar, así lo decidimos en el estado Tachira. Tenemos 13 puntos activos desde el 2 de mayo como primera fase. La segunda fase inician progresivamente los 16 municipios restantes y el domingo ya tendríamos el 100% del estado activo. La jornada de inscripción masiva arrancó el pasado 2 de mayo desde la Plaza Bolívar de San Cristóbal y formará parte del Registro Nacional de Una Mujer, que se realiza en todos los estados del país y se extenderá hasta el próximo domingo 17. Alexandra Ozuna, presidenta del Instituto Tachirense de la Mujer, INTA Mujer, encabezó la jornada de apertura y acompañó al gran número de mujeres y líderes de movimientos sociales que atendieron el llamado para formar parte de esta organización de base. Esta plataforma de una mujer viene a ser, como bien decía, una plataforma política donde todas las mujeres revolucionarias, patrióticas, patriotas, hacen vida dentro de una organización nacional, no es solamente en el estado Tachira, es a nivel nacional que se lleva este registro y que fue aprobado en el Congreso Nacional de Mujeres, en el primer Congreso Nacional de Mujeres Chavistas y fue una de las propuestas que nuestras mujeres revolucionarias, patrióticas, hicieron allá. De allí es donde el presidente Nicolás Maduro Moro aprueba el tema de la creación de la Unidad Nacional de Mujeres, que es una plataforma, vuelvo y repito, política, unitaria, donde todas las organizaciones sociales de mujeres hacen vida allí. La iniciativa de esta plataforma unitaria surgió en el tercer Congreso Venezolano de Mujeres, celebrado en Caracas durante el mes de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer. El llamado que yo le hago es una invitación a todas las mujeres de aquí del Tachira, del municipio que es aquí en la Plaza Bolívar, están en la inscripción para el Congreso Nacional de Mujeres, para nosotros mismas, para podernos defender, el Registro Nacional de Mujeres, para nosotros mismas, para podernos defender. Gracias al Congreso Nacional de Mujeres tenemos la oportunidad de tener un socio productivo para nosotros, para seguir hacia adelante, para ayudarnos. Las integrantes de una mujer hoy reconocen el protagonismo que tiene la mujer venezolana desde las políticas revolucionarias que hoy preside el mandatario Nicolás Maduro. La invitación es, mujeres, a luchar por ustedes mismas, a trabajar por ustedes mismas. Esta es una oportunidad que no se presenta todos los días, es una oportunidad que nuestro querido y fallecido ciudadano Hugo Chávez, presidente de la República, nos ha dejado como legado a nosotros y ahora somos nosotros las que tenemos que dar la cara por esta revolución. Mujeres a salir a trabajar, a pensar en su familia, porque este proyecto que se nos da ahora es en beneficio no solamente de nosotras mismas, sino de nuestro núcleo familiar. Así que nosotros tenemos que pensar en ello y se nos da la oportunidad de crear los proyectos socioproductivos donde nosotras mismas somos las que vamos a generar esos ingresos para autogestionarnos nosotros mismos dentro de nuestros hogares y por qué no decirlo a nivel nacional, apoyar a nuestro gobierno ahora más que nunca que lo necesita. La significativa participación en este registro de organizaciones bolivarianas como las Madres del Barrio, el Frente de Mujeres Revolucionarias y Voceras Comunales, así como amas de casa, estudiantes, profesionales, educadoras y representantes de la comunidad reflejan la gallardía de las forjadoras de esta tierra. Les hago una cordial invitación a todas las mujeres del Estado Táchira para que asistan a todas las plazas Bolívar del Estado, valga la redundancia. Vamos a estar hasta el 17 de mayo recibiéndolas para que se inscriban. Recuerden que esta revolución es feminista, que el comandante Chávez nos dio un puesto súper importante a todas las mujeres venezolanas y bueno, de más está decirles que viva la revolución, que viva la mujer y que viva Chávez. Una mujer es un sueño que hoy se cristaliza con visibilidad y protagonismo. Así lo concibe la primera combatiente del Táchira, Carla Jiménez de De Vielma, quien también formalizó su registro en esta organización nacional. La importancia de que vengan todas las mujeres a registrarse es porque esto nos da un carácter legal, jurídico, esto nos da una plataforma, esto nos hace visibles, hace que reconozcamos las debilidades que tenemos en puntos específicos del territorio regional, esto hace que podamos visibilizar las necesidades, a dónde falta que lleguen las misiones, a dónde hay que incluir la producción económica, hace que sea posible el sueño del presidente Chávez que esta revolución sea socialista, feminista, hace que la paridad sea algo alcanzable, hace que la equidad entre el hombre y la mujer sea real, que el machismo en la región andina, los índices de machismo son mucho más elevados que en el resto del país y nosotros esperamos que Venezuela siga siendo vanguardia en Latinoamérica y en el mundo, que Venezuela siga siendo los propulsores de los derechos y las voces de los que no tienen voz, nosotros esperamos que este Frente Único de Mujeres, que la Unión Nacional de Mujeres sea un ejemplo en el mundo. La lucha desde esta plataforma de mujeres será por la igualdad, la equidad de género y defensa de la patria. Este Frente Nacional es a la vez esa esperanza que se grita al mundo desde las voces de quienes son madres, esposas, estudiantes, profesionales y amas de casa. Nosotros tenemos un reto grande en el Estado Táchira, somos muchas mujeres que tenemos que registrarnos porque esto nos hace a nosotros capaces de exigir los mismos derechos y los mismos deberes que los hombres porque esto nos hace alcanzar las mismas metas. Nosotros en la revolución siempre acostumbramos a innovar, a llevar logros, a definir metas. Esta es una meta que se ha definido, que se ha cristalizado, las mujeres somos cada día más visibles, más protagónicas, llevamos la revolución a cuestas y la llevamos con amor, con sacrificio y esto es una palmada en el hombro que nos hace el gobierno, esto nos hace a nosotros más susceptibles a la realidad. Todas las mujeres mayores de 15 años están invitadas a inscribirse en las diferentes plazas Bolívar de su municipio. Los puntos de inscripción pueden consultarse a través de la página web www.unamujer.org.ve y la cuenta en Twitter, arrobaunamujervenezuela. Y la invitación es a todas las mujeres a partir de 15 años vengan a registrarse, esto es solamente para conocernos dónde estamos, qué hacemos, qué necesitamos, ese es el registro. En base a eso, todos los logros, todos los beneficios que se alcancen para las mujeres por igual en Venezuela va a partir de una mujer, esto es una realidad, esto es un sueño de muchos años, tenemos 15 años luchando por esto, hoy es realidad y lo que necesitamos de ustedes es que asistan a las plazas Bolívar a registrarse hasta el 17 de mayo, se va a hacer en estos puntos. Después de eso en la página web que es www.unamujer.org.ve También por Twitter pueden seguir, están los puntos de inscripción. Toda la información está a la mano de un clic, los que tienen acceso a internet, que están los infocentros, están las salas situacionales, el gobierno bolivariano ha desplegado en la parte de ciencia y tecnología una gama amplia, esto está al alcance de todos. Y los que no puedan, pues nosotros vamos a ir casa a casa, como nos acostumbró el presidente Chávez, a estrechar la mano y a invitarlos a que sepan qué es lo que estamos haciendo y a que esto es para todos, por igual, aquí no se está excluyendo a nadie. Apenas comienza la tarea de las venezolanas luchadoras y ya en el Táchira arrancó esta faena que congrega una misma misión, luchar por una patria de igualdad, justicia y paz. Mi nombre es Gladys Morales Araque, soy madre soltera de dos niños, uno de cuatro y otro de siete. Esto es muy importante para las madres solteras, más que todo, ya que reciben beneficios gracias al ciudadano presidente Maduro. Le vamos a agradecer toda la vida al ciudadano presidente por tomarnos en cuenta las madres luchadoras, trabajadoras como nosotras. Y el llamado es para todas las madres que están en su casa para que vengan y se inscriban y aprovechen la oportunidad, que esto no se da todos los días, aprovechen hoy y vengan y se inscriban acá en este lugar, que es en la Plaza Bolívar, aprovechen y vengan y se inscriban todas las mamacitas, ya que viene el día muy importante de las madres, vengan y se inscriban, aprovechen y se inscriban. Gracias. Que vengan, que vengan y se inscriban, porque esto es lo que vamos a hacer, revolución hacia adelante con todas las mujeres. No se pierda en la próxima parte, la celebración de los 132 años del natalicio del presidente Eleazar López Contreras desde su pueblo, Kenikea. Tachira Potencia, Fiel Mamora Construye.